Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con integrales indefinidas por el método de sustitución, vamos a hacer el ejercicio 51, recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alférez, bueno observamos aquí una integral de x al cuadrado por e a la x a la 3 por dx, observe que esta e, cierto, tiene esta forma, integral de e a la u por du entonces esta u vamos a hacer que sea igual a x a la 3, o sea esta expresión la vamos a llegar a la propiedad 6, bueno entonces presta atención como se hace, entonces vamos a colocar así, sea u igual a x a la 3, observe que al derivar x a la 3 me va a quedar de la siguiente forma, entonces vamos a derivar u primero, entonces la derivada de u sería de u y la derivada de x al cubo sería, el 3 se baja y al exponente le restamos 1, entonces 3 menos 1 eso nos daría 2, o la derivada de x que sería de x, ahora observe que 3x al cuadrado está multiplicando a de x, entonces como está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda de u sobre 3x al cuadrado y esto es igual a de x, por simetría de x es igual a de u sobre 3x al cuadrado, bueno entonces vamos a hacer unos pequeños rectángulos al valor de u y al valor de x, entonces u es igual y observamos que es x al cubo y de x es igual a de u sobre 3x al cuadrado, ahora preste atención como vamos a hacer, bueno entonces integral de x al cuadrado por, por y observamos que x al cubo es igual a u, entonces acá me quedaría por e a la u por de x y que viene siendo de x, de x viene siendo de u sobre, te vamos mirando 3x al cuadrado 3x al cuadrado, observe que x al cuadrado se va a simplificar, entonces de una vez lo simplificamos entonces como nos queda esto, observe que un tercio va a salir del factor de integración entonces de una vez lo vamos a hacer, un tercio va a salir del factor de integración que haría un tercio integral de e a la u por du, observe que ya llegamos a la forma de la propiedad 6, integral de e a la u por du es igual a e a la u, entonces yo ya se este resultado, entonces esta integral es e a la u, entonces me queda así, un tercio y ahora si resolviendo esta integral me queda e a la u, más la constante integración, bueno entonces ya llegamos a la respuesta cierto, pero que viene siendo u, u viene siendo x al cubo, entonces vamos a reemplazar un tercio de e a la x a la 3, más la constante integración, observe que ya esta es la respuesta de esta expresión, te la voy a bajar otro poquito, te lo vuelvo a copiar para escribir esta expresión aquí al lado, entonces observe como era de fácil, bueno entonces acá quedaría integral de x al cuadrado por e a la x al cubo por dx y esto es igual a un tercio de e a la x al cubo más la constante integración, bueno amigos y amigas desen cuenta como era de fácil bueno entonces también los invito a que se suscriban a este canal educativo y dale me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase, chao chao mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas